¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un nuevo video de Minecraft. Y hoy estamos... Perdón, pero tuve que hacer, tuve que hacer esa presentación. Es que no, no, no aguantaba, no aguantaba. Es que ahorita mismo me siento como Vegetta, la verdad, no aguantaba. Quería hacer la presentación esa, pero bueno, ahora sí hago mi presentación. ¡Hey, bro! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y bienvenidos a este nuevo video. La segunda parte, bien, el segundo capítulo de Minecraft. ¡Sí! Minecraft Survival, obviamente. Y acá tengo ya todas las cosas preparadas con verana. Acá atrás estoy armando mi casita, por fin mi casucha. Estuve ocupado buscando un montón de cosas, la verdad, que me hace falta ahora. Y hoy iremos a buscarlo, bien. Quiero que me acompañen para ir a buscar lo que me hace falta. Y dirás, ¿qué me hace falta? Pues, me hace falta, la verdad, carbón. Bastante carbón. Que carbón, eh, bah, ya te digo yo que es difícil de encontrar. No encontré carbón, eh. Me faltó encontrar carbón para los hornos, para poder hacer la piedra. Así que, bueno, chicos, dicho todo esto, muchísimas gracias, chicos, a todo aquello que dieron like al anterior video de Minecraft. Veo que les gusta. Y si siguen así, apoyando el video, seguiré trayendo más Minecraft. ¡Sí! ¡Woo! Vamos, y también déjame decirte, brother, que tengas un excelente día, ¿bien? Tienes un excelente día, brother. Disfrútalo, gózalo, y vamos a hacer las tareas, si tienes tarea, obviamente. Porque si no, después, ya ves que te atrasas con la tarea. Pero dicho todo esto, dicho todo esto, brother, ten un excelente día. Éxitos en tu día a día. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Y si te suscribes ahora mismo, bien, tendrás mucho más éxito en la vida, brother. ¿Es así? ¡Claro que sí, brother! Así que vamos allá. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Bien. Que, bueno, la casita está media, bien. A ver, me pongo en primera persona. Donde ajustes, video, aquí y aquí. Bien. Ahí está. Ahí lo tienes, molluelo. Y bien, en el capítulo anterior, aquellos que no lo han visto, pues, mal hecho, la verdad. Pueden pasar por mi canal y verlo. Hemos encontrado este pueblo después de estar perdido en el desierto. Ah, en el desierto, no, perdón. Después de estar perdido en medio de una isla, en medio del mar, la verdad. Tuve navegando por bastante, bastante hora, la verdad. Bastante hora, bastante día, la verdad, también. Así que, bueno. Y hoy aquí, bueno, ya tengo mi zona hecha. Bien, tuve que hacer, tuve que sacar un montón de arena y de acomodar todo esto. Tuve también sacando arena de esa parte para poder hacer estos ladrillos. Estos, sí, estos bloques, la verdad, bloques de arena. Arena cortada. Arenisca cortada, creo que era. Y, bueno, para hacer después lo que quiero hacer, que es este, esta arena lisa, tengo que ponerla al horno. Y, miren, que me quedé ahí. Me quedé ahí, agato. No tengo, no tengo nada, no tengo más carbón. Pero, bueno, acá estaba haciendo. Y aquí tengo los materiales para seguir con la construcción de la casa, ¿bien? Así que vamos a seguir con la construcción de la casa para que lo vean. Obviamente, todo esto lo conseguí fuera de cámara. Obviamente que se vinieron algunos zombies, que obviamente el chico está puesto en modo difícil. Que se vinieron un montón de zombies a querer matarme, la verdad. Pero, ya ven que yo los maté a ellos, la verdad. No les salió bien, yo los maté a todos ellos y así quedó. Vamos a poner el piso, yo lo voy a hacer de este color, la verdad. Del color este de la madera. A ver cómo queda. A ver cómo queda el piso, a ver. No está mal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es que no tengo otra madera bien. Tengo madera de esta. Que es madera de selva, creo. Si no mal recuerdo. No, de selva no. O sí. Uy, escucho un ahogado por ahí. No es de selva. ¿Cómo se llama esta zona? No me sale la zona. Pero, bueno, tengo esta madera, la verdad. Queda bien, queda bien, la verdad. No queda tan mal. Esto aquí, esto ahí. Perfecto, bien. Y como verán, esta será mi casita, bien. Esta será mi casa. Cuando termine se verá muy bien, la verdad. Esta parte que tengo acá, este será como un tipo cochera. Como un tipo moelle, bien. Muelle cochera, yo lo voy a decir, la verdad. ¿Por qué? Porque acá tendré los barcos. Donde podré salir con los barcos, bien. Por aquí, ir por ahí, por ahí, por ahí. Y dar toda la vuelta hasta llegar al mar. Ahora, creo, si no es mal, si no es mal, creo que esta pequeña corriente lleva hacia el mar. Eso espero. Pero, bueno, vamos a seguir con la construcción. Voy a poner esto. Esta escalera yo la hice para aquí, para la entrada. Miren, miren, miren cómo queda. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí va. Toma, toma. Ole. Esto sí que está muy bien, eh. Está quedando muy buena la casa. A mí me gusta cómo está quedando, la verdad. Y bueno, ahí vamos. Vamos a colocar esto. Después vamos a hacer un poco de exploración. Vamos a ir a una... Vamos a buscar una mina porque necesito carbón. Y un montón, eh, de carbón. Porque me hace falta para cocinar. Para cocinar la arena. Para conseguir arena lisa. Pero vamos, un montonazo, eh. Vamos a terminar de poner algo del suelo. Y listo. Acá tengo puesta ya lo que es esto. Bien. Vamos a poner esto. Tengo planeo también. Quiero ver dónde integrar. Quiero hacer una chimenea. Voy a hacer una chimenea. Que sea una casa muy bonita, la verdad. Quiero que quede una casa muy bonita. Y bueno. A ver. Ahí va. Bien ahí. Perfecto. Parkour. Parkour en Minecraft. Ponemos esto acá. Oh. Me cagué de miedo. Me cagué de miedo cuando me tiró... Uy. ¿Qué? Maldito ahogado. Pero... Revivimos. Que obviamente nos quedamos a dormir en esta casa. De suerte. A ver, a ver. Dormimos. Dormimos. Dormimos mejor. Dormimos. Increíble. Muero por un tridente. Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Me cago en todo. Qué asco, qué asco. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que ya se haya ido el ahogado, porque si no yo lo voy a ahogar. ¿Quién me mata? Dios. Mis cositas. No, no, pero... ¿Qué? 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 No, no. ¿Qué? ¿Qué me está matando? Me cago en... Ay, Dios. A ver. Me cago en todo. ¿Qué? Y ahí se pone, a chover. A ver. Que no agarre mis cosas, ¿no? Que no agarre... Pero que no, que no le... Pero que no. Pero que no. No le puedo dar. Qué asco. Mierda. Me voy a quedar acá. No me voy a salir. Me voy a quedar dormido. Ya, chao. A ver. ¿Esta? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está el cabrón. Ahí está. Qué asco me das. Qué asco me das, la verdad, eh. Mucho asquito me das. Qué bien, eh. Que al final termino muriendo acá en mi pequeño cuarto. Que no me va a dejar construido. Ay, qué asco. Qué asco. Y yo solo... Y yo solo quiero agarrar las cosas. A ver. Déjame, niño. Fuera, 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 fuera. No, no, no. Nada de... Bre... Bre... Las pelotas. Sí, qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Me pongo la espada. Supongo que en el agua es más lento. Ahí lo tienes. Uh. Y vos. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Ya morí dos veces. No. Fuera. Y... Y eso... Esas cosas son mías? No, no, no. ¿Y eso? Olé, olé. Que me pille, que me pille el chico. Uy, que ahí está el del tridente. No, no. A ver. Por favor, déjeme... Yo quiero terminar mi casa en paz, por favor. Arenisca. Eh... Arena lisa. Yo quiero terminar mi casa, por favor. Que nadie venga. Qué asco. Y... Está puesto en modo difícil, ¿no? Uy, un albiano zombie. Uy. Uy. Uf. No, ajá. No puede subir. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Chao. Fuera, fuera. Fuera de mi casa. Fuera, 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 fuera. Qué asco me dan. Qué asco, qué asco. Qué asco. Fuera. Y tú, niño, también fuera. Qué asco me dan. Qué asco. Fuera. Vamos. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Que fuera. No entiende, no entiende. Fuera, fuera, fuera. Niño, fuera. Adiós. Adiós. Listo. A dejar ya. Deja de joder ya. Encima pongo un bloque mal. Meca. Meca, meca. Cigarrillo, meca. A ver, a ver. Solo quiero poner esto y ya. Nada más. Ay, Dios. Que no, que me mataron. Que me mató, que me mató un ahogado con un tridente y que me mató un chiquito encima. Lo último que faltaba, la verdad. Este, esto aquí. Y esto acá, acá. Ajá, ajá. Ahí lo llevas. Perfecto. Bien. Así va a ser mi casa. Bien. A ver. Me hace falta un poco más de esto de arena lisa, la verdad. Que no tengo mucha porque, bueno. Necesito buscar carbón también. Así que, bueno. Eh, bueno. Tengo esto. Voy a ponerlo acá. Bien. Así que, bueno. Vamos a seguir con la construcción de la casita. Bien. A ver. Se puede poner aquí. No, aquí. Bien. Ahí se puede poner. Bien. Perfecto. Eso es. Ahí lo llevas. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahí está. Uy. Uy. Uy, uy. Estoy poniendo todo mal. Que estoy poniendo todo mal. Que estoy poniendo todo mal. Esto acá. Esto acá. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto acá. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Ya lo voy a quitar esto, la verdad. Ahí va quedando mi casa. Ahí va. Qué bonita. No está muy chula mi casa ya. Bueno. Aún no. Pero cuando la termine ya van a ver que va a quedar genial, la verdad. Muy bien va a quedar mi casa. Piñal. Epicardo va a estar mi casa, eh. Bueno. Pongo esto acá. Esto aquí. Esto aquí. Así. Bien. Perfecto. Uf, uf. De altura creo que lo voy a hacer de cuatro. A ver. Creo que acá está bien. A ver. Creo que sí, ¿no? A ver. Así. Sí, 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 sí. Muy bien. Esto ponemos acá. Terminamos de poner esto. Ponemos el suelo y ya nos vamos hacia la aventura. Locura. A ver. Ponemos esto. A ver. Mierda. Ahí está. Y ahí lo llevas. Y el último. Ahí lo llevas. Bien. Ahora terminamos. Uy. Mierda. Esta puerta. Esta puerta de acá va a ir para los cultivos. Para esta parte voy a hacer los cultivos. Bueno. Yo voy a tener que quitar toda esa arena. Así que bueno. Ya después voy a quitar la arena. Pero de momento. Ahora voy a poner el suelo. Lo que queda del suelo la verdad para poner. Este. A ver. Voy a llevar un poquito más. Quién sabe. Este. De la nada agarré. Encontré esto la verdad. A ver. Uf. A ver. Ponemos el suelo. Agarramos esto. Carne podrida. Vamos. Vamos. Bien. Ahí va. Bien. Eso es. Aquí. Esto. Aquí. Tal que así. Ahí. Y aquí. Eso es. Bien. Uy. No. Esto aquí no. Tengo el hacha que no. A ver. ¿Y mi hacha? ¿No tengo hacha? ¿En serio? ¿No tengo el hacha? Ay. Perdí el hacha. Me cago en todo. Bueno. Ponemos esto acá. Igual ya lo quito después. O ahorita. Si no. Con la mano. A ver. Con la mano ahí. Listo. Ahí lo quito. 346 minutos más tarde. Y bien bros. Así quedaría la casa de momento bien. Está muy chula. La verdad a mí me gusta. Aunque. A ver. Acá me está dando. Acá hay 1 y 2. Acá hay 1, 2 y 3. Algo no me cuadra. Allá hay 2. Y acá no hay nada. Bueno. Acá está bien. Bueno. No importa. La dejamos así de momento. Está bien. La verdad. Queda muy chula. Bien. De momento está bien así. Le voy a hacer unas puertas ahora mismo. Porque si no después me entran todos los zombies. La verdad. Y me empiezan a matar. Como pasó hace un ratito. Nomás que ya me han entrado y me han venido a matar. Qué asco los zombies. La verdad. A ver. ¿Cómo se hace una puerta? La típica puerta. ¿Dónde está la puerta común? A ver. Ah. No. No. Pero esta puerta no me gusta. La verdad. O. Sí. A ver. No. 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 ¿O sí? No. No. Las puertas normales. Normales. Vamos a buscar un poco de madera. Bien. Vamos a buscar un poco de la madera normal. La típica. La madera normal. Ponemos el H acá. Y de paso vamos a ver si encontramos un poco de carbón también. Bien. Así. Uy. Así ya tenemos. Dejamos todo hecho acá en la casa. Acá tengo. Ay. Tengo que. Ay. Tengo que matar. Uf. Perdón señor pato. Pero necesito. Necesito cocinar. Y acá tengo caballos. Eh. Caballito. Este será manchitas. Manchitas. La más bonita. Lo siento pato. Pero. Pero necesito. Realmente necesito comer. No tengo. No tengo comida. Ya me la acabé toda la verdad. Tengo un chuletón de cerdo nada más. Y eso nada más. Eh. Necesito encontrar por acá. Acá no sé si encontraré. Lo siento. Lo siento. Ven. 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 Ahí está. Lo siento. Pero necesito sobrevivir. Este. Necesito encontrar lo que sería. Este. Ah. El árbol común. Árbol común la verdad. Pero no sé si encontraré por acá. Acá hay una cueva. A ver. Necesito también semilla. Para después hacer mi. Mi pequeña plantación. A ver. Aquí hay acá. Uy. Acá hay hierro. Acá hay hierro. Uf. Uy. Carbón. Carbón. Perfecto. Perfecto. Lo que necesitaba. Bien. Hierro y carbón. Bien. Esto me lo llevo yo. Bien. Para mí. Y para mí. Bien. Listo. Esto me lo llevo yo. Y esto también. Uf. Que hay abajo ahí. No sé. Pero no quiero entrar la verdad. O sí. A ver. A ver. Vamos a echar un vistazo. Me llevo todo el carbón. Uf. 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 Que habrá ahí adentro. A ver. Bueno. Voy a llevar todo el carbón. Que justo andaba buscando carbón. Y encontré. A ver. El carbóncito por acá. Uy. Que hay mucho carbón por acá. Uf. Madre. Madre mía. Bien. 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 Bienvenido sea. A ver. Acarramos. Y. Agarramos este. Listo. Perfecto. A ver. Eh. Me voy a hacer antorcha. Antes que nada. Me voy a hacer unas cuantas antorchas. Uno. Dos. Tres. Bueno. Con eso. Y ya está ahí nomás. A ver. Vamos a poner. Uf. Que grande. A ver si sigue bajando. ¿No? Uf. Sí, 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 sí. Baja, eh. Uf, uf. Y hay más carbón acá. A ver. Uf. Uf. Adiós. Bien. Y hasta acá termina. Uf. Bueno. Uy. Más hierro encima. Perfecto. Perfecto. Uf. Uy. Acá. Bastante. Creo que me voy a poder hacer una armadura completa de hierro, eh. Creo que con lo que tengo. Más lo que encuentré acá. Eh. Creo que me puedo hacer una armadura completa de hierro. Bien. Este. Ahora. Eh. Lo que necesito que había visto carbón por acá. Que necesitaba. ¿Dónde va el carbón? Aquí. Justo aquí. Bien. Lo que andaba buscando yo. Carbón. Carbóncito. Que obviamente no encontré carbón. Estuve picando. Antes de comenzar el directo. Para tener. Antes de comenzar el directo. Antes de comenzar el video. Había. 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 Había hecho un hueco en la montaña esta que está acá al lado. No es. Acá al lado mía. Y encontré un poco de carbón nada más. Pero. No vine hasta acá a encontrar. Esta cueva. Y. No sabía que acá había bastante carbón, eh. Uf. Vamos. Vamos. Que acá hay bastante carbóncito, eh. Bastante carbóncito. Ahí vas. Y esto. Listo. A ver. ¿Cuánto de carbón tenemos ahora? A ver. Uf. 35. Perfecto. Perfecto. Nada, nada. Listo, listo, listo. Con esto. Suficiente. Para mí, eh. Bien, bien. Salimos. Al exterior. Bien. Yo pensé que iba a ser una cueva más grande. Pero no. Eh. Ahora necesito encontrar. Eh. Árbol común. El árbol común nada más. Que no sé si lo encontraré por aquí. A ver, hombre. Sí lo voy a encontrar, pero. A ver. Ponemos la hacha. Y a ver. Ahí hay. Ahí hay árbol comunes. Comunes y corriente. Necesito uno solamente. Para poder hacerme la puerta. Me hago la puerta y listo. Aquí vamos. Eso es. Este árbol. Ahí está. Bien. Bien. Perfecto. Y. Listo. Listo. No hay otro árbol, ¿no? Eh. Sí, acá hay, acá hay. Por si las por si. Ah. Yo pensaba que era un. Yo pensaba que era un cuevote, pero no. Por si las por si. Me llevo esto. Esto. Ahí va. Perfecto. Listo. Listo. Creo que con esto ya tengo suficiente. Me voy ahora para casa. Y voy a hacer la puerta bien. Bueno, a ver. No creo que. Uf. A ver. Uf. Ahí está. Semilla. Necesito la semilla para empezar a hacer también mi cosecha. Mi pequeño huerto. Necesito hacer mi huertito. Vamos a casa que ya se está haciendo de noche. Y después. Eh. No quiero que me maten, la verdad, eh. Ya me mataron. Hoy me mataron, la verdad. Qué asco, la verdad. Pero bueno. Me mató un ahogado encima. Que salió con tridente y todo. Y me vino. Me vino a tirar el tridente en toda la cara. El cabrón. A ver. Bueno. Vamos a casa. Bueno. Me voy a hacer las puertas. Obviamente rápido. Antes que empiecen a entrar todas las criaturas. Vamos a hacernos. Vamos a hacernos. Bien. Aquí estamos en nuestra casa. Bueno. Futura casa. La verdad que falta terminar. Que obviamente. Me faltaba carbón. Y aquí lo tengo ahora. Bien. Ahora pongo. Ponemos un poco de carbón acá. Eso es. Que se termine de cocinar. Acá voy a poner un poco de carbón. Para cocinar lo que serían los muslitos de pollo. Y aquí ponemos el resto del carbón. Bueno. Todo. Todo. Ponemos todo el carbón acá. Y cocinamos lo que sería esto. El hierro. Y acá tengo 5 todavía. Que había agarrado anteriormente. Bien. Ponemos estas 5 también. 16. 16. Creo que ya me puedo hacer una armadura completa de hierro. Nada mal. La verdad. Este. Ah. Voy a procesar la madera. Para hacerme. Eh. Esta. Para hacerme las puertas. A ver. Ta 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 ta. Eh. Listo. Ahora las puertas. ¿Dónde están las puertas? Este. Las puertas. A ver. Che las puertas. Ah no. Pero en la mesa de clas. Que boludo que soy. Aquí. Este. Puertas. 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 Ahí está. Las puertas comunes y corrientes. Eh. Dos. Eh. Son 6. Ahí está. Listo. Yo tengo las puertas. Uy. 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 No quiero que se me líe. A ver. Vamos. Fuera. Vamos. Bien. Casi. 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 A ver. No hay nadie más. Nadie más. Bien. Perfecto. Ya. Si me venía alguien más. Ya. Ya me cagaba en todo. Si alguien más me venía. Bueno. A ver. Pongamos las puertas. Este. ¿Dónde están las puertas? Acá. Acá están las puertas. Ponemos aquí. Las puertas. Bien. Ahí van. Y. A ver. Ahí va. Una. Y dos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bien. 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 Ahí. Bien. Acá no sé si poner. Sí. Voy a poner esto. Ahí va. Y las puertas obviamente. Queden tal que así. Ahí va. Me cago en todo. Uf. 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 El del tridente. Es un jodido. Qué jodido que es el del tridente. Bueno. Ahora no puedes entrar. Ahora no puedes entrar. ¿Qué me rompe la puerta o no? ¿Está por acá? ¿Por dónde está? Ah no. Acá está. No. Que me la rompe. Que me la rompe. Que me la rompe. Que me la rompe el cabrón. No. Qué asco. Me ha roto la puerta. Desgraciado. No. Creo que las puertas de madera no sirven. Me tienen que poner puertas de. Esta puerta de metal me parece. Que si no me van a romper todo acá. Ponemos esto acá. Esto aquí. Y. Ala. Listo. Mi casa. Bueno ya. Proceso de termina. La verdad. Nada mal. La casa. Cómo ha quedado. Increíble. Bueno. Una puerta. Una puerta rota. Ya lo estoy viendo yo. Cómo va a ser mi casa. La verdad. O sea. Va a quedar increíble. Un poquito. Va a ser grande. Este. WTF. Uy. 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 Y esta cuevota. No. No. Que casi me tiro. Que casi me caigo. Que casi me caigo acá. No. Uy. 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 Esta cuevota. ¿De dónde salió? No. No. Está re loco. Uy. Esta cuevota. Bueno. Uy. 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 Casi. Casi muero. Casi muero con la tontería. Uf. 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 Que acá. Uy. Que acá. Que acá puede haber diamante. Que acá puede haber diamantes. A ver. Voy a poner esto acá. Este. Uf. No. Cambie. Que acá puede haber diamante. Uf. 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 Increíble. Increíble. Esta cueva debajo del pueblo. Flipas. 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 Bueno. Ahora yo como salgo. La verdad. No sé. Eh. Trepando. No. Menuda cueva que hay acá. Menudo cráter. Loco. No. Bueno. Esto lo voy a inspeccionar en el siguiente capítulo. La verdad. No. Menuda cueva. Increíble la cueva esta gigante. Bueno. A ver yo como salgo de acá. Porque no quiero. No quiero caer. Casi me caigo. Que casi. Decí que no he caído. De milagro. No he caído de milagro. Porque si no. Ya. Ya estaría suficiente. Ya hasta aquí. La verdad. Bueno. La verdad que. A ver. Hemos hecho progreso. Un seguimiento de la casa. Bien. En el siguiente video. Ya lo voy a terminar la casa. La verdad. Que está quedando espectacular. La verdad. La casa. Acá no andamos con cosas chiquititas. Lo vamos a hacer grande. Y tenemos. Super mega cueva. Loco. Que cueva. Bueno. Para mañana vamos a investigar la cueva esta. Así que bueno. Lo voy a tapar. De momento. Porque. No quiero. Que me pase lo mismo. Que hace un rato. Que casi me voy. Al fondo. Casi muero. La verdad. Uf. Que suerte que no morí. Que suerte que no me morí. Así que bueno. Mierda. Así que bueno chicos. A ver. Voy a poner las antorchas. Para que se vea mejor. A ver. Una aquí. Otra aquí. Bien. Me voy a alumbrar la casa también por dentro. Este. Voy a poner una aquí. Otra aquí. De momento. Bien. Para que alumbre un poco. Por lo menos aquí. Y aquí. Bien. Perfecto. Ponemos. Una acá. Uy. Y ya se me acabó. Bueno. De momento. Bueno. Así va quedando. Así va a ser mi casa. Va a ser más. Va a ser grande. La verdad. Dos pisos va a tener. Este. Este lado va a ser para los cultivos. Para que vaya yo a cosechar los cultivos. Que ya voy a ampliar cada vez más grande. Esta zona va a ser de. Del muelle. Un muelle que voy a crear bien. Es como va a ser esto. Donde meten los autos. En la cochera. Bien. Pero una cochera muelle. Una muelle cochera sería. Me cago en los zombies. Que me van a romper otra puerta. Que no. Que no. Fuera. Fuera. Que no. Basta de romperme las cosas. Que ya lo voy a matar todo. Esto pasa cuando pones modo difícil el juego. La verdad. Que te vienen todos. Pero bueno. Así que bueno. A ver. Me voy a despedir. A ver. Ajustes. Uy. Uy. Esperen. 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 Que aquí está. A la araña. Bueno. Creo que voy a despedir en la casa. Porque ya veo que acá voy a morir. A ver. A ver. A ver. Uy. 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 Fuera. 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 Y tú deja de molestar. Fuera también. Fuera. Fuera. Ahí te ves. Ahí te ves. Y bueno. Che. 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 De donde te van apareciendo todo esto. Fuera. 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 Basta. Fuera. Chao. Bueno. Ahora sí. Me voy a despedir acá en la casa. Porque si no me van a matar. A ver. Vamos a la casa. Rápido. 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 Entra. Era esta. Era este mi cuarto. Sí. Este mi cuartito. Bueno. Voy a despedir acá. Porque si no me van a matar. A ver. Bien. Nos ponemos aquí. O despedimos ahí nomás en la casa. A ver. Bueno. Dormemos. Y despedimos en la casa. Uy. Vamos a dormir. Listo. Ya dormimos. Bueno. Ahora sí. Otro día empieza. Así que bueno. Vamos allá. Vamos al lugar de los hechos. A la casita. Vamos aquí a nuestra futura casa. Bien. Que se verá. Y mañana iremos a la cueva esta. Bien. A ver. Tiki 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 tiki. Ahí está. Futura casa. Que bueno. De momento la hemos comenzado. Me gusta como está quedando. Me gusta. Así que bueno. Vamos a ajustes. Video. Y este. Tercera persona. Bien. Ahí va. Y ahí va. Y bueno chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por este video. Son un poco. Son un pelín corto. La verdad. Así que bueno. Si apoyan mucho. Si apoyan mucho los videos de Minecraft. Voy a hacer que sean un poquito más largos los videos. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos. Se lo agradezco un montonazo. Brother. Por estar apoyando esta mini serie. Que estoy haciendo bien de Minecraft. Survival. Y bueno chicos. Aquí abajo en la descripción. Les dejaré el enlace. De donde lo descargué a Minecraft. Totalmente gratis. La verdad. Le voy a dejar acá abajo. En la descripción. Para que ustedes también lo descarguen gratis. Y puedan jugar gratis. Brother. Claro que sí. Y a ti te digo. Y te deseo un excelente día. Pásala bien. Gózalo brother. Te deseo lo mejor de lo mejor. Éxitos en tu día a día brother. Y bueno bro. Aquí me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft. Hasta pronto brother. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.